El Club Gimnasias Cartago sigue creciendo y para ello, de a poco viene sumando nueva implementación deportiva, elementos vitales para el desarrollo de un deporte poco convencional en Colombia y también en Cartago, pero que por estos días viene tomando fuerza en la ciudad, entre niños y niñas. Bueno, en la indumentaria todavía tenemos, estamos en espera de la implementación deportiva que ya se compró del Club Gimnasias Cartago, lo que pasa es que son implementación que se mandó a fabricar, no son de segunda y nada, sino que son cosas nuevas que se mandaron a fabricar y eso lleva tiempo, porque los aparatos que se manejan en gimnasia son bastante grandes y manejan aceros, diferentes tipos de acero, diferentes tipos de acero que tienen que ser forjados, que tienen que tener las medidas exactas para cada aparato que se maneja en gimnasia, en el caso de la rama femenina y eso es lo que hace la demora, la demora de tener esa implementación. Y lo seguido es la comprada de colchonetas, colchonetas obviamente adecuadas para el trabajo fuerte que tienen que tener estas deportistas para minimizar riesgos de lesión y para aumentar obviamente el proceso de aprendizaje. Esta disciplina deportiva es una de las nuevas que se vienen abriendo espacios dentro del deporte local, por ello hay que apoyarlas. ¡Gracias!